El pasado jueves, el otoño enológico casi cerraba su decimotercera edición. Era el penúltimo día, pero no menos importante, porque se celebraron dos catas. Una de ellas era, en este espacio, el Diablo Cojuelo. Un lugar, como dice su lema, para comer, beber y sentir. Diablo Cojuelo nació en 2015 para presentar un concepto revolucionario en el ámbito de tiendas y tabernas gourmet. Un espacio que supera el modelo de la enoteca tradicional, porque aborda el tratamiento de los productos desde una perspectiva cultural y primordial, tratando siempre de crear y ofrecer lo mejor al mejor precio. La cata era íntima. De la tierra de Pinares, se gobiana de vinos, mala parte. La bodega está dirigida por Elisa de Frutos en el área comercial y Rubén Salamanca en el área técnica, formando un tándem perfecto para conseguir un seguimiento y control del vino, desde el viñedo hasta su destino comercial, con una apuesta clara por el respeto al entorno, los ciclos naturales, la calidad y la diferenciación en todo este proceso. Cada vino estaba acompañado de un bocado maridaje que puso el broche a una velada magnífica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!